La última persona viene en 80, 30, 40, depende. ¿Cómo encoderar a tus yáticos? Nada, no cobramos un solo peso. Ni por la entrada del museo ni nada de eso. ¿3-13? Ahora ya te lo paso. ¿Y qué te pongo en la rodilla? En el ejército, un balazo. ¿No te daño el hueso ni nada? No, las arterias, la arteria y la vena popitla. Y digamos tonosis. Entonces es que se cierran las arterias. ¿Cómo me salgó? No, tuve que pedir la baja porque me tenían ahí enredado. Me tenía que quedar a mí allá y no, no hay que renunciar. ¿El pichincha? No, eso es prohibido. Sí, la baja, es que en este país todos los prohibidos, sí. Pero si usted sabe normatividad, los calienta. Por ejemplo, con mi hijo, mi hijo no va a pagar servicio militar. Usted es un hombre diferente. Cuando lo coge un soldado y quiere ver, no, es que usted no tiene que pedir bien papeles, es que usted no es la autoridad para su policía. De repente para los trabajos, esa es la vuelta. No, ya no. Esas carretas también. No, 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 el trabajo no. Ni para graduarte de la universidad ni nada. Pagar servicio es el peor negocio. Uno allá no aprende nada. Aprende a ser bandido. La verdad. Que no, que algo arreglan a uno, no. ¿Cuál va a arreglan? Es carreta.